Me voy camino del río Quiero ver a los pescados brillando el sol mañanero Palpitante en las agallas y oler el viento chayuero Los orados relucientes son los rastros de la aurora Que en la arena de la playa su corazón atesora Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Escamas de plata y oro, razones del amor mío Me voy camino del río cantando esta chacarera Y llevo adentro del pecho todas mis ansias chayueras Quiero ver a las chayueras con la falda en la rodilla Cuando espantan la mojarra chipando cerca en la orilla Quiero ver a Flor de la Juana dando el magre moreno Y sentirme dentro del río a mis olores ajenas Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Escamas de plata y oro, razones del amor mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!